¿Qué le parece esta excelente postal de fondo para la presentación de este programa de Simplemente Corrientes? Son las azaleas que engalanan el frente del Colegio Pio 11, a quienes les agradecemos por permitirnos presentar este programa de Simplemente Corrientes. Y lo hacemos saludando a Diego César Ezequiel Sánchez, que es flamante médico. Y lo decimos con todos los nombres porque bien, vale la pena, se lo merece, se ha quemado las pestañas y es flamante médico. También al negro pescador de la costanera en la zona de la punta San Sebastián, le decimos que se mejore, se repone de una intervención quirúrgica, así que un saludo más que especial para él. La primera nota tiene que ver con los 50 años de Alsec. Los salones de la parrilla El Molino fueron el lugar de la cena aniversario de Alsec, que celebró flamante 50 años. La Asociación de Lucha contra el Cáncer de Corrientes fue creada en agosto de 1963. Actualmente atiende mensualmente un promedio de casi 700 pacientes y practica unos 2.000 estudios relacionados con la detección precoz o diagnóstico de distintos tipos de enfermedades oncológicas. Como parte de los nuevos servicios que incorporaron en el mes de septiembre, se anunció la llegada del equipamiento necesario para poder practicar en la sede de Gobernador Martínez y México, en el corazón del barrio Yapeyú, los estudios de laboratorio, con lo cual se completa lo necesario para realizar todas las prácticas de diagnóstico y detección del cáncer. A título informativo le contamos que atienden cada mes en horario corrido de 8 a 18 horas alrededor de 50 pacientes en la especialidad de urología, 20 pacientes por consultas clínicas y más de 600 en ginecología. Asimismo realizan un promedio de 400 papanicolau, entre 10 y 20 biopsias, más de 200 ecografías y mamografías, además de las células, detección temprana, acompañamiento del paciente y su familia y voluntariado e incidencia en políticas públicas. Cabe mencionar que ALSEC, con más de 250 socios, integra a su vez la ALSEC, que es la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, una organización de la sociedad civil creada el 22 de julio de 1921 por Elena Larroque de Rojo, quien ya desde esa época afirmaba que la manera de combatir al cáncer es a través de la prevención y la detección temprana.